Rudo número uno en México, el satánico. En la esquina contraria, un prisma con facetas de diamante, carisma y popularidad que lo colocan como siempre favorito, octagón. No podía faltar la presencia del campeón mundial medio, un coloso de la lucha libre profesional, de una estirpe de gigantes, Atlantis. Capitán, por un hombre que baila sobre las cuerdas, forjado en la disciplina del artemarcialismo chino, Gato Kun Li. Pues aquí lo tienen ustedes al capitán. Y aparece refiriando junto al Gato Medina, el siempre profesional, ecuánime y acertado, Don Roberto el Güero Rangel. Pues nos vamos de inmediato en la lucha anterior. La hueste ruda, la hueste negra se vio muy disminuida. Las huestas están anémicas, pero vamos a ver qué opina el gran capitán de los rudos, Arturo Rivera. Alfonso, estarás de acuerdo, tres campeones del mundo, uno actual, dos que han sido en el bando de los rudos. No podemos hablar de que están mancos o mucho menos. Totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Y del otro lado, no negamos que hay calidad, pero hay que esperar porque andan dos que tres creciditos en ese bando. Y vámonos con Gato Kun Li. Pues para empezar quizá no estuvo mal, pero vamos, esto le falta mucho y además por ahí se ayudó y eso se queja el satánico. El Gato Medina no le entiende, no tiene pelo de dónde podrían jalarle al Gato Medina. Entonces ya le llama la atención y se molesta Gato Kun Li que dice, no, 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 yo actué conforme a reglamento. Así que satánico, por principio de cuentas, Raúl Sarmiento se sale con la suya. Por principio de cuentas, pero vamos a ver porque es una lucha muy pareja. Ambos están como capitanes, tanto Gato Kun Li como satánico. Recuerda la semana pasada, pues satánico llegó y acabó ahí con Atlantis. Habló de octavón, pero Gato Kun Li le dio prácticamente una repasada con Artes Marciales. Vamos a ver si es el discurso. Qué bárbaro, qué manera de meter a la gente a la lucha el arte marcialista Gato Kun Li. Pues que enloqueció con una sola acción. Dejó fuera de circulación momentáneamente a satánico. Y a la cabellera más preciada de la lucha, más codiciada por el bando técnico, la de Emilio Charles. Pues le dejó un no me olvides que no le debe haber gustado a la niña Beatriz Casanova Montejo. Ella le va desde muy pequeña, ya aprendió al bando de los rudos. Vamos a esperar qué situación tiene en este momento de revancha. Porque así debe de tomarlo satánico, por lo que señalaba Raúl Sarmiento. Y ahí lo toma del cuello. Aplica este castigo, trata de ser fortificado en su accionar. El número uno, el satánico, el autodenominado número uno y lejos no está de serlo. Y se molestó consigo mismo porque le aplicaron la contrallave. Y dicen lógicamente que no me rindo. Para rendir al satánico falta mucho. Pues se metía Fuerza Guerrera. Y Octagón le dijo, hoy usted no circula. Y así con esta variante ahora tenemos que el que estaba siendo víctima es victimario. Satánico tomando del antebrazo. Y vamos a ver qué es lo que nos depara Kato Kunli. Que intenta hacer varias llaves, pero qué mañas tiene. O está lleno de artimaña satánico. Y aquí se molesta. Hay un cabezazo ahí. Y pues le van a llamar la atención. Porque dicen que no está permitido. Pues ya lo está sobando. Sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, pues te quedas con tu dolor en este caso. Porque dudo mucho que Kato Kunli tenga un buen deseo. Más que rectificar. Su buena imagen frente a los referidos. Ya con este derribe. Lo está tomando satánico. ¿Y qué le van a importar los chiflidos? Está calado al alta escuela Raúl Sarmiento. El satánico en cuanto a silbidos y palabras de grueso calibre se trata. Pues sí, está calado esa alta escuela. Y la verdad que estamos esperando su reacción. Es un magnífico luchador. Y como que no se nos hace muy de acuerdo que esté, pues, quedando así de mal ante Kato Kunli. Así que vamos a ver, por lo pronto, otra vez al suelo. ¿Tú también, Raúl? No, yo reconozco. Por eso te estoy diciendo. Acuérdate que yo, lo que me gusta es la lucha libre. Ni rudos ni técnicos. Pero satánico es un magnífico luchador. Y se me hace muy raro que de una y otra y otra vez vaya al suelo y le estén dando con todo. Bueno, menos mal. Ahí está otra vez. Sí, tiene razón. Pero vamos a esto. Le falta mucha cuerda. Si Kato Kunli está pensando que ya está del otro lado, pues, yo creo que se equivoca. Lo que pasa es que esta rivalidad está creciendo y mucho. Ahí los dos se amenazan. El gato Medina ingresa fuerza guerrera. No deja que se levanten. Y esto ya se volvió. Por lo que se ve en algo más allá de una rivalidad luchística. Gana algo muy personal. Patada a la espirilla. Gualvil, jugador de fútbol. No de llano porque son buenísimos. Pero ahí el que pierde la compostura es el satánico que no esperaba este inicio. ¿No crees, Alfonso, que quizá por ahí esté muy desconcertado? Sí, falta de concentración. Falta de aplicación. Pero es que el entradón en esta tarde, Arturo Rivera, está en contra de los rudos. Bueno, es más, permíteme carcajear. Ja, ja, ja. Está bien, Miguel. ¿Qué pasa, Miguel Hinares? Ya también perdiste la compostura, por Dios. Porque pocas veces puede estar en esta posición. Por eso vamos a dejar que disfrute su momento. Porque de aquí a que vuelva a agarrar el mando, va a estar como las artes marciales que practica octagón en chilo. Ahí Fuerza Guerrera empieza en el toma y daca con Fuerza Guerrera. Que no se anda por las ramas. Y la gente se mete, se encrespa con Fuerza Guerrera. Y esta es de las luchas donde octagón, si quiere demostrar, que tiene tamaños como lo ha hecho en otras ocasiones. Con una rivalidad que también ya trae lo suyo y desde hace mucho, Raúl. Pero muchísimo. Y una rivalidad que no ha terminado y que hoy se vuelven a encontrar. Tenían rato de no verse arriba de un cuadrilátero Fuerza Guerrera y octagón. Otra vez están ahí. Y bueno, para bien de los rudos, ahora hay que reconocer que el técnico es el que anda mal. Y yo no me río, Miguel, porque esto es natural. Vamos a decir lo que la corriente normalmente lleva. Así que solo sonrido. Pero vamos, todavía tampoco puedo decir que esto ya está liquidado. Pero Fuerza Guerrera está tomando venganza parcial para el bando de los rudos. Qué fuertes piernas. Él trabaja mucho en el gimnasio Fuerza Guerrera. Nombre que tiene constante actividad, Alfonso. Y quiero decirte que Fuerza Guerrera es ejemplar deportista. Y aquí, pues le están quitando hasta lo ejemplar en la compostura. Después de la quebradora que le aplicó octagón. Dedicada con cariño a Denef Chantal, Jonathan Pérez, a los pequeños José Aidey, Francisco Lechuga. Así como a David de Israel Cervantes. Octagón. Tienen ellos gente que lo quiere. Pues no que no lo conocías. No, pero ellos sí. O sea, ellos me pidieron de favor y con mucho gusto. ¿O ya también estás tú tirando el guante negro? No, para nada. Desde hace rato, Conce. Desde hace rato. Sí, lo que pasa es que ya no sabe cómo venirse al bando de los técnicos. Está como David. No, permíteme. No, no, mira, o sea, era una cosa. Raúl, ¿qué se cuánime? A ver, ¿tú qué decides, Raúl? Ya desde las funciones de la Arena Coliseo, el señor Arturo Rivera se está inclinando al bando técnico. Y yo sé de buena fuente que está muy contento con grande y es. ¿Qué? Raúl, esto lo tendremos que arreglar tomando cafecito para poner las cartas en su lugar. Yo sí tengo la convicción de que Emilio Charles puede bailar lambada, rap y todo lo que le pongan en ritmo sobre la persona de Atlantis, Octagón, Cato Cungli y sin ayuda de ese Davis. Y vamos a ver, y aquí está, para que vean, para que se eduque a Atlantis. Y bien por Emilio. Venga la dinastía de grandes luchadores. Vamos, Emilio. Saque lo que tiene, porque esto lo tenemos que arreglar a uno sobre el cuadrilátero y otros tomando café. Y ahora, pues, viene la respuesta de Atlantis. Ahí la toma en el rebote. Lo que sí vamos a coincidir todos es que Raúl, ¿cómo está metida la gente en la lucha libre? Pero súper metida. Y la verdad es que nos distrajimos un poquito porque hay cada belleza en esta arena. Y belleza lo que está haciendo también ahí Atlantis. Con esta catapulta. Oh, ahora, quebradora. Yo creo que con lo que viste tú, ahí abajo del cuadrilátero, esa belleza. Hasta Emilio Charles se distrajo. Momento que aprovecha Atlantis. Para mandar afuera. ¿Al rey de qué, doctor? Al rey del Beautiful. Y ahora vamos a ver a Satánico. Dice, quiero lo mío. Le tiran patadas. Toma sus precauciones. Vaya, está encendido el Satánico. Vaya que quiere venganza. Y por eso se llega a precipitar. Ahí toma las precauciones. Se pone en guardia. Y está recetando una bofetada aunque se lleva patada. Pues ahí sigue Satánico. Y pone pies en polvorosa. No quiere problemas. Y hasta abajo del cuadrilátero lo va a buscar. Gato Culli. Lo que obliga a este hombre. Que ilumina como foco de catedral. Al Gato Medina a intervenir. Y ahí está el conteo. Para que regresen a la cordura. Fuerza Guerrera se vuelve a encontrar con octagón. ¿Sabes qué, Raúl? Y lo hemos platicado en anteriores ocasiones. Octagón siempre ingresa con una patada. Y ya le conocen eso. Y suele fallar. Sí, la verdad es que sí tiene que ponerse a estudiar esa situación. Para evitar algunos errores que le cuestan caro. Por lo pronto aquí está sufriendo con el campeón Fuerza Guerrero. Que va ahí a volar. Y hace posición de la película Karate Kid. Y queda en posición de un soldado, de un guerrero derrotado. Atlantis al vuelo. Emilio Charles parece que recupera. ¡Ah, caray! Esta desbocadora no estaba en mis planes. Y a bailar en las cuerdas. Y si satánico. Pues si podemos llevarle pal. Esto terminó. Esta es táctica. Aunque usted lo vea derrotado. Sabe su negocio satánico. No se expone a que lo castiguen. Sabe que esto está liquidado. Así que estoy seguro que para la segunda caída. El panorama que tendrá Alfonso Morales en su crónica será de otro color. Por por Televisa le reiteramos. Está la mejor lucha libre del mundo. Bueno, y van a reanudarse las acciones. De hecho ya están. Y esto, pues, está 1-0 a favor del mando de los técnicos. Pero de ninguna manera la historia se ha escrito. ¿Y qué nos cuenta al respecto? Que nos platica desde Michoacán la Unión Soviética. El camarada Alfonso Morales. Adelante y superestroika del micrófono. Gracias Arturo Rivera. Señoras y señores, que entra don. Vámonos con este hombre que le lleva un candado volado sobre el número uno. Cato Cunli Johnny Quesada. El hombre de Chiriquí en Panamá, que así lo están sometiendo. Y ahí va directamente con la Nelson para que el de Chiriquí. Johnny Lescano Smith gire. Y se vaya hacia un lado. Y aquí tienen ustedes a este hombre que perdió la tapa. Allá en Tijuana, Baja California, frente al hijo del enmascarado de plata, el santo. Hoy por hoy, figurón de la lucha libre. Desde esa perspectiva. Ahí se pueden apreciar las botas elegantísimas. Arturo Rivera, que brillantes botas tiene este Fuerza Guerrera. Sabe vestir porque es campeón del mundo. Aquí le mete la mano derecha sobre la cara a Octagon. Para que aparezca Gato Montini al juego de cuerdas en el giro. Fuerza Guerrera lo lleva y aquí le metió un foul. Raúl Sarmiento, ese fue un foul. No sé cómo lo viste. Estaba ahí un poquito tapado Alfonso, la verdad, por el esquinero y por el Vuelo Rangel. Pero él estaba muy cerca y la verdad, si tú lo viste, te creo. Pero él estaba muy, muy cerca ahí el Vuelo Rangel. Y si lo hubiera dicho yo, también te creo. Gracias. ¡Vámonos al Vuelo! La silla sobre Fuerza Guerrera. Fuerza va por él y este es un cromo. Va el juego de cuerdas, lo lleva un giro saliendo. Fuerza Guerrera. Cayendo ahí en la primera fila de especial, muy cerca. De donde aparece el aficionado número uno, el enorme alpiste. Y nos vamos con el ídolo de los niños, Atlantis, que le dedica. Vean ustedes en la repetición. Este es el momento en donde la acción parece que era foul. Y nos vamos con este Atlantis, el ídolo de los niños, que le dedica esta lucha a la señora doña Concepción Villela Rodríguez. Deseando que se recupere, que le eche ganas, porque tiene la fuerza para salir. Aquí nos vamos con Atlantis, para que aparezca el rey del beautiful. Vaya derecha, el rey del beautiful, que hay que levantarle un monumento. Raúl Sarmiento a este hombre que se recupera satisfactoriamente de ese accidente que tuvo con el Gran Davis. Quizá ese accidente Raúl obligó a Gran Davis a reflexionar. Claro, porque cuando se está tan cerca de no volver, es el momento de rectificar. Lo vimos hace un rato en los vestidores. Y para tristeza de Arturo Rivera y de algunos rudos, nuevamente trae guante blanco. Al rato lo van a observar ustedes. El cirujano del cuadrilátero, vaya derecha. Ya se está preparando. La gente está metida en la lucha libre profesional. Y nos vamos directamente con Atlantis, que le dice al rey del beautiful, venga. Ahí cae muy cerca, para que aparezca el número uno de Guadalajara, Jalisco, México. El satánico. Y ahora a este Atlantis, el ídolo de los niños, lo traen como trapeador en residencia colonial. La mano derecha del rey del beautiful. Izquierda, derecha. Hoy el rey del beautiful está poseído por el chamuco. ¡Vean cómo está sometiendo! Por eso, Emilio Charles, el chino, es un figurón. Lo dicho, la táctica estaba dada. Tardaron, pero ya la encontraron. ¿Y qué me dices ahora? Aquí está una escena ya muy reconocida cuando vaya Estrellón sobre el poste platinado. Y aquí el güero Roberto Rangel dice, no lo cuelgues del tendedero. Pero Fuerza Guerrera también está como un indómito de la lucha libre profesional. Ahí aparece el guante de Montini. Le dice usted, no se meta. Quiere desfacer entuertos. Este gato Montini para que venga por aquí. Este satánico número uno. El hombre que está sometiendo a Octagon. Mientras tanto, fuera de la plataforma. Se está quejando Atlantis. Que llamen un doctor porque está muy lastimado Atlantis. Se quiere incorporar. Pero satánico somete a Octagon. Y Octagon pide que me traigan un sashimi corte frío. O bien un tempura. Aquí Atlantis, el hombre que está retrocediendo cuando estamos en la otra esquina. Aparece Montini. Un hombre que no da frío ni calor. Un hombre que trae el guante negro y le dice, váyase usted de aquí. Le está reclamando que por qué trae el guante negro. Mientras que en esta bella toma del eficiente equipo técnico de Televisa se puede apreciar. Hoy tenemos a tres auténticos demonios, Miguel Hinares. Así es, doctor Alfonso Morales. Tres auténticas fieras del cuadrilátero. Comandados por el rudo de la lagurilla, el satánico. Y ya está pidiendo Arturo Rivera las credenciales para ponerlos en esta ocasión. Nota de sobresaliente. ¿Qué te parece, Raúl Sarmiento, que ya da calificaciones, Arturo? ¿Ya da calificaciones? Sí, señor. Bueno, pues, traerá adherencia a lo del maestro, pero bueno. Mi querido Raúl, para que lleven estas cartas a su casa y se las autoricen sus señores padres. Además de calificaciones, firma, autoriza. Sí, señor. Estamos bien. Este hay que irnos educando. El que baje el rendimiento que le haga al pirata Morgan y similares. No nos interesan en el bando de los rubros. Aquí, octagón, está en calidad. Ya de víctima propiciatoria. No deja que entre Johnny Descaro Smith, el número uno. Y señoras y señores, les recordamos. Y el chile Milo Charles está saludando. Vean cómo está saludando a Arturo Rivera. Le dice, hermano, es para ti. Oye, esta es comunicación, Miguel. Ah, para amiguitos que tiene Arturo Rivera. Bueno, pues, y hablar. Mientras que el güero Roberto Rangel, el de Charca San Luis Potosí, le está levantando la mano. Al rey del beautiful Emilio Charles, que le pide a Atlantis, no te vayas. Porque quiero tu cinturón. Mientras esto acontece, les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo. Con sabor a México. Pero, ¿qué opina Tony? El rey del humor luchístico. La revelación 91. Bueno, amigos, pues la verdad no pienso que todos los que estén en los hospitales se encuentren realmente muy malos. Ya que los capté correteando a las enfermeras que están muy guapas. Y entonaban una letanía que decía, aquí me encuentro en la esquina del dolor. Y te sigo correteando, haciéndole la lucha con todo corazón. Muy bien, mi querido Tony. Ya tienes el reconocimiento de los enormes médicos mexicanos, como la doctora Irma Charleston de Tlacotalpa, en Veracruz. Y la doctora Adriana Hernández de la capital de la República Mexicana. Esto, esto está increciendo la impresión de un entradón en el palacio de la lucha libre profesional mexicana. Vamos a ver qué nos dice el Dondi de Cosco, Matepec, Veracruz, Miguel Hinares y Rodríguez. Vaya poema. Aquí estamos en esta tercera caída, la definitiva. Vaya lucha que estamos observando. No sé si estés de acuerdo conmigo, Raúl Sarmiento. Desde la semana pasada, le vimos una gran actuación a Cato Kuli. Y en la primera caída de esta batalla, Cato se lució en plan grande. De acuerdo totalmente. Pero sabes que no me gustó en la segunda que han perdido los técnicos. Y lo digo así, porque mientras que Atlantis y Octavón buscaron ayudarse, defenderse y pelear con todo. Él se quedó afuera del ring y finalmente no alcanzó a regresar y perdieron la caída. Así que Cato tiene que mantener ese nivel que nos mostró la semana pasada. Si quiere algo más fuerte con el satánico. Estoy de acuerdo totalmente contigo, Raúl Sarmiento. Aquí está regresando Cato Kuli a las acciones. Está dominando el satánico Atlantis. Y el retorno de Johnny Lescano, el hombre de Chiriquí, Panamá. ¿Por qué nos gusta la lucha técnica? Bueno, pues porque la lucha técnica es un arte y es una ciencia. Es un arte porque es un conjunto de normas para hacer algo bien. Y cuando la lucha se practica de esta manera, se convierte en arte. ¿Qué me dices, Arturo Rivera? Mira, el arte de los técnicos es sobrepasado por la mayor capacidad de resolución en base a artimañas similares y conexos que se tienen que emplear cuando así es necesario del bando de los rumores. Pero de pronto la ciencia se impone. ¿Por qué? Porque es el conocimiento cierto de las causas. Esto es por sus principios y también por sus causas. Así que, pues esto es un arte. Es una ciencia cuando se practica de esta manera. Como lo está haciendo Johnny Lescanoes. Dominando aquí al satánico. En este castigo al brazo, una palanca. Pero, el encanto se pierde cuando aparecen las rudezas de Emilio Charles. Pero vean ustedes, se recobra el entusiasmo de esta afición con una actuación de Atlantis, el ídolo de la afición. Aquí está, desnucradora. Y Roberto Raquel muy atento. Ya va a Atlantis a la cueva de los rudos a castigar al monarca mundial de los welters. Fuerza Guerrera, candado volador. El rodillazo clásico de Atlantis contra Emilio Charles Jr. Y de pronto, la monumental Arena México. Es una auténtica caldera del diablo. Pero, vean ustedes. ¿Qué se puede esperar de este ruido de la Berset? Fuerza Guerrera, falló ahí octagón. Ahora está recobrando el castigo por esta quebradora. A Fuerza Guerrera. Uno campeón nacional de la división de los medios. El otro mundial de la división de los welters. Aquí está. No hay foul. Levanta la rodilla, pero no hay contacto con el luchador. Vean ustedes, aquí va octagonalmente al castigo contra Fuerza Guerrera. Lo está sacando del cuadrilátero. Va a ingresar el terrible satánico Daniel López. Ahí está, un derechazo. Pero, vean ustedes la respuesta de Cato Culli. Queremos ver a Cato siempre constante. Tiene mucha calidad para mantenerse en el sitio. Súper estelar. Allá va por lo pronto a doblar al satánico. Vean ustedes este toque de espaldas con Puente Olímpico. Un auténtico poema. ¿Qué me dices de esto, Arturo Rivera? Que me queda la impresión que es Superman porque lo patearon hasta que se cansaron. Y Cato ni sudó. Pues habría que ver si este hombre es tan invencible en otra ocasión. Hoy te tengo que dar la razón. Bueno, pues los capitanes aquí decidieron el rumbo del encuentro. Cato, capitán de los rudos, rindan satánico. Y la lucha termina con una victoria para los técnicos, Doctor Morales. Ha hecho bueno el ofrecimiento. Atlantis, vaya puente. Está cerca de la acción nuestro compañero y amigo, Raúl Sarmiento. Adelante, Raúl. Sí, estamos aquí muy cerca del cuadrilátero. En un momento más vamos a tratar de tener alguna entrevista. Porque realmente creo que Cato Kunlí se la merece. Y vamos a ver qué situación está sucediendo. Mientras tanto aquí, señoras y señores. Esta es la locura. Esta es la parafernalia. Este es el paroxismo. La gente está parada, entregada a los limpios que el día de hoy han hecho una soberbia demostración. Mira que aquí al satánico por andar de distraído, diciendo que él es el número uno. Lo agarraron, como dije, distraído y lo mandaron hasta el séptimo sueño. Y con ese puente, pues ya no se pudo reponer. Pero pues me queda a mí una duda muy grande. ¿Qué otro día despeja? ¿No será que esto fue una artimaña de los técnicos para distraer con esa belleza que apareció por ahí, mi queridísimo Arturo? Vamos a ver qué opina Raúl. Fuerza Guerrera, estamos aquí muy cerca de Fuerza Guerrera y vamos a ver qué nos dice. Oye, pues qué te puedo decir, estás viendo que está usando golpes prohibidos en la nuca. Eso no es deportivo. Yo soy de Leonel y Broncudo, pero eso está usando golpes prohibidos. ¿Cómo quieres? Silencio, rancherito, silencio. Realmente fue prohibido esto, Otagón. Mira, Fuerza, tú no sirves para nada. Si quieres, máscara contra máscara, aquí tú y yo. Bueno, así está la situación y Cato Culli también debe de hablar luego de este triunfo que ha obtenido aquí en la Arena México. Aquí se acerca y el vencedor de esta lucha. Bueno, pues vamos a escuchar, aunque está bastante golpeado a Satánico, ¿Qué nos dice Daniel? Mira, joven o viejo, nada más ve la reacción del público. Cuando hablan la pura ley, sigo siendo único. Nada más oye, si estoy joven o viejo, oye nada más la reacción del público. ¿Por qué? Porque soy grandioso nada más. Soy grandioso. Y a ti, Cato, no estás tan jovencito como lo creen. No estás tan jovencito. Tú, Atlantis, y este de Botana, en una sola noche, tengo para los tres de una vez. Sigo siendo único. Único nada más. El uno nada más. Mira, Satánico. Oye, niño. Niño. Niño Satánico. No se te quita que aprendiste, si aprendiste algo. Pero te falta un poquito, nene. Pues ahí están las opiniones de estos luchadores. Muy bien, Raúl Sarmiento. Señoras y señores, les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo en este escenario pletórico de buenos aficionados como usted. Y les recordamos que esto es el sabor a nuestro México. ¡Gracias!